Así el Rivero, quería ya acampar en la zona, sube a bloquear, mano a mano Con López Arostegui, abajo el shuffle del que hablabas antes, no postea Puerto Fernando, 8 segundos, 2 contra 2 con Duby, postea alto, tiene ventaja, no la genera Y se agota el tiempo, 4 segundos Rivero, tiene que lanzar ya, tiene que lanzar ya, Rivero en tiempo